Descubrimos un pequeño fragmento de una imagen que nos mostraba una nave terrestre. Y Paul dijo, eso es lo que quiero hacer. Hola, soy Paul y ella es Pat. Ven a hacer un recorrido por nuestra nave terrestre. Las naves terrestres son una estructura energéticamente eficiente que estaba esencialmente hecha de neumáticos de goma, latas de hojalata y botellas de vidrio. Se utilizan muchos materiales diferentes, y este se llamó, nido de la tierra. Y la razón de esto es que es largo y se le puede agregar longitud. La característica principal de esto, podrás notar que el piso es como de color adobe. Bueno, ese color en realidad está en el concreto, y eso fue intencional porque los colores oscuros absorben más calor. Lo mismo en las paredes. Puedes notar que son de un color más oscuro. Y cuando el sol entra en esa pared, con el neumático dentro está adobe. Y pueden ver aquí el borde exterior del neumático. Y esto se revoca con revoques de barro natural. Así se crea una especie de lugar para que el calor se absorba durante el día. Y por la noche, ese calor simplemente se irradia hacia la habitación. Así la habitación se mantiene más cálida hasta bien entrada la noche. Aquí tenemos ventanas térmicas para conservar el calor y no perder tanto. Hoy en día fabrican ventanas de vidrio térmicas bastante eficientes. Y esta característica es buena. Se llaman ventanas de pared. Y es una tela que tiene muchas capas. Y tienen una capa de aluminio y algunas capas de milar que reflejan el calor. En realidad, el calor que entra en la habitación golpearía esa cortina y rebotaría en la habitación. Evitaría que el calor atravesara y saliera por el cristal. El aislamiento anterior es R-50, que no deberán omitir cuando realicen trabajo solar pasivo. Bienvenidos a nuestra casa. Esta es la sala de estar donde generalmente suceden las cosas. Tenemos una zona blanda. En esto tuve ayuda. Tenía un hombre que sabía cómo construir chimeneas y definitivamente hay que hacerlo correctamente, de lo contrario no tiene suficiente tiro. Tener un fuego al final del día y hacía frío y sentarse y tomar una copa de vino y un buen libro. Y muestra algo de desgaste con el paso de los años. Pero eso no me preocupa demasiado. En cierto modo se suma al personaje. Forjado a mano, lo cual me encanta. Cosas forjadas a mano. Hierro que fue hecho para mí para sostener leños para el fuego. La habitación en sí y las paredes tardaron dos meses y medio en empezar. Tuvimos mucha gente que nos ayudó. Y a partir de ahí, hubo más señesado porque había que rellenar los huecos entre los neumáticos porque estaban horizontales. Este diseño de la pared trasera sucedió debido a la aeronave. Las paredes comenzaron a doblarse un poco después de años de estar allí porque son neumáticos de goma y terminarán sentados y comprimiéndose un poco. Y decidí agregar esta escena de paisaje tipo mosaico en la base. Mi nombre es Paul Senecal y crecí en Nueva Jersey, condado de Bergen. Y eso fue hace mucho tiempo. Entré en la infantería de Marina, pasé seis años allí y luego me mudé a California. Pat y yo nos conocimos más tarde. Decidimos mudarnos de California después de haber estado allí durante 30 años para mudarnos aquí y comenzar otra vida. Porque siempre quise construirme un hogar, lo cual tenía la habilidad y decidí construir esta nave tierra. Entonces mi esposa tiene una historia diferente a la mía, así que podría contarte sobre ella. Su viaje. Hola, soy Pat Senecal y crecí en Kansas, en realidad en Overland Park, Kansas. Y probablemente el primer cambio de mentalidad más significativo fue cuando fui a Finlandia a los 16 años. Cambió toda mi visión del mundo de lo que era posible. Así que fui al este a la escuela, me casé, tuve un par de hijos, viví en los suburbios y luego tuve la oportunidad. Debido al desastre de los años 60, como todos recordaremos, me uní a una comunidad intencional, típico de los años 70. Y después de eso, conocí a Paul. Y decidimos, como esa comunidad no nos estaba sirviendo tan bien como queríamos, que haríamos un día para poder salir al mundo y descubrir cómo sería nuestra vida juntos. Fue entonces cuando descubrimos los tableros de visión. Y en el visionado, descubrimos un pequeño fragmento de una imagen que nos mostraba una nave terrestre. Y Paul dijo, eso es lo que quiero hacer. Bienvenido. Sí, quería hablar sobre esta pequeña unidad aquí. Construí esto porque tenemos una casa muy pequeña, así que necesitábamos tener algo que funcionara. Pero tiene dos caras. Este tiene cajones pequeños porque la cabina de aquí ocupa la mayor parte del espacio, y lo hace porque tenemos ollas, sartenes y cosas utilizables de este lado. Así como un cajón con todas nuestras especias para mi esposa. Está sobre ruedas. Y esta es nuestra tabla de cortar que hice porque tiene una bandeja extraíble. He visto gente, si cortas verduras o algo así, las pones en la sartén. Luego la sartén va a la estufa y tiras las verduras allí. Así que siempre puedes lavarlo y resulta extremadamente útil, además de para deshacerte de la basura. Tiene toallas de papel aquí, por lo que se convierte en una parte funcional de la cocina. Construimos esto sobre esta pared corta, por lo que teníamos que ser muy conscientes del espacio. Esta es una estufa de 24, sí, es una estufa de 24 pulgadas de ancho. Todos estos gabinetes se colocaron para encajar en este espacio. Esta es una característica interesante. Cubre nuestra luz debajo. Y esta característica es especial porque es el collar de la abuela de mi esposa que tiene 100 años. ¿Y qué otro lugar ponerlo en el centro de donde suceden las cosas? Y puede que noten que todo el hardware es algo inusual. Me encanta el hardware, así que tuvimos que ir, ¿crees?, hasta Santa Fe para encontrar estas cosas. Esta es agua filtrada para beber, y también es agua filtrada, pero es para lavar platos, ducharnos, ir al baño y todo lo demás que hacemos aquí. Porque aquí arriba utilizamos agua potable. No hundimos un pozo porque estamos a 7000 pies. Para esta casa, tengo dos cisternas, de 1800 galones cada una. Pero el agua se transporta en camión y podría ser entre 1000 y 1200 galones de agua a la vez. Somos muy frugales en lo que respecta al uso del agua. Este es nuestro dormitorio, y como ven, vuelve a ser pequeño pero cómodo. La pintura es una historia interesante sobre la pintura. Lo compré en una tienda local en el centro de Durango. No quería comprarlo al instante, pero esperé un año, volví y tuve las mismas emociones, así que decidí comprarlo. Cayendo hacia la cabecera, las características interesantes son que esa cabecera está hecha de una puerta de 3 pies de ancho a 6 pies y 8 pulgadas, una puerta usada que puede conseguir a un precio muy económico. Y luego lo cubren con la tela que prefieran. Pueden agregar un acolchado detrás de un acolchado fino y simplemente graparlo para que se convierta en una hermosa cabecera. Interesante. Aquí hay una llamada que recibimos y Patty tuvo la suerte de llegar a China. Se lo compré al hombre. Tenía toda una tienda llena de ellos. Y este es mi escritorio desordenado de todos los días que necesito revisar constantemente. Así que eso es todo aquí. Y luego, como pueden ver, tenemos el baño justo al lado de aquí, del cual hablaremos a continuación. Solo estamos revisando lo que realmente cuestan las cosas en esta casa, de manera realista, porque mantuve muchos registros de todo a lo largo de los años. Y en este momento, nuestro propano nos cuesta alrededor de 55 dólares al mes. Nuestra agua cuesta unos 50 dólares al mes, y nuestra electricidad, que debería bajar tal vez un poco, cuesta 40 dólares al mes. El terreno, tenemos 5 acres y medio, y pagué. Y esto fue en el 90, supongo que en el 96, 97, cuando lo compramos, costaba 42 mil 500 dólares. El costo total de los materiales después de que construimos el lugar fue de entre 180 mil dólares y 200 mil dólares para todos los suministros y todos los gastos. La razón por la que era especialmente concienzudo era porque yo era el cazador-recolector de dinero. Ese era mi trabajo. Lo mantuve al tanto. Como puedes ver, ahora estamos en el baño de la nave terrestre. Son paredes. De hecho, ahora mismo estamos justo contra la tierra con estos muros. Cuando construyes una curva en una nave terrestre, el tamaño de los neumáticos debe ser el mismo. Utilizo neumáticos con llantas de 15 pulgadas de diámetro. Pero cuando llegas a una esquina, tienes que subir a otro tamaño. Tienes que subir a neumáticos de 16 o 17 pulgadas porque una curva requiere una distancia más larga para recorrer LA. Por lo tanto, necesitas que los neumáticos alcancen esa distancia y aún se toquen entre sí para construir una curva. Se trata de un material de superficie sólida curva que se fabricó a medida para encajar en esta curva. Y el mosaico en la parte posterior era un mosaico estándar que puedes comprar, pero muestra mejor su color cuando hay luz sobre él. Los gabinetes eran los mismos que los de la cocina. Eran cajas que monté yo. Llegaron las puertas. Tuvimos que mancharlo todo. Se hicieron las cajas. Vienen en piezas y hay que montarlas. Y lo mismo que este gabinete, que es un gabinete alto, que contiene muchas de nuestras cosas de baño. Ha quedado un baño muy cómodo. Tiene un tragaluz justo encima, que podemos ventilar. En realidad, en el baño tenemos una cabina de ducha, que está justo aquí, y tenemos un inodoro más abajo. Es un pequeño y viejo nicho para el baño. Odio tener inodoros justo al lado de tu tocador, porque como en la mayoría de estos baños, baños comerciales que construyen, ponen inodoros justo encima de donde quieres lavarte la cara y cepillarte los dientes. Y yo, ya sabes, dejo que alguien más hazlo. Lo quiero lejos de aquí. Y ese es el baño. Quiero decir, es bastante pequeño. Debe todas las características. Así que no podemos prescindir de vivir fuera de la red. Esta es la sala de arte de mi esposa. Tiene estos gabinetes cubiertos con fotografías de la familia y de nuestros viajes a lo largo de los años. Esto es bastante acogedor, pero les proporciona todo lo que necesitan. Pueden hacer obras de arte aquí y tomar una siesta cuando quieran. Eso es básicamente todo. Es una especie de sala funcionalmente multifuncional y funciona muy bien. Tenemos paneles fotovoltaicos cuesta abajo, porque hemos estado usando energía eléctrica fotovoltaica durante casi tanto tiempo como estamos aquí, al menos unos buenos 10 años o más. Todavía uso la energía de la red como fuente de respaldo de emergencia, porque en diferentes momentos, si las baterías están demasiado bajas y el clima está nublado, tienes que usar energía alternativa para recargarlas. Lo cual he hecho. Y en el momento en que se vuelvan a cargar, podremos apagar la red. Entonces nos vamos. Y luego sale el sol y se hace cargo. Creo que si alguien está preocupado por hacer algo diferente, simplemente tiene que lanzarse a ello. Necesitan saber que tendrán que abandonarla. Imagen de lo que creen que es normal. No pensé que viviría en una casa rodante durante dos años y medio, pero valió la pena porque íbamos hacia un objetivo común. Así que encuentren ese objetivo común. No piensen en su edad. Teníamos 40 y 50 años cuando comenzamos este proyecto. Y empezó a golpear neumáticos a los 62. Y yo estaba ahí corriendo alrededor del mundo. Trayendo dinero. Y nada de eso estaba en nuestra visión cuando empezamos, excepto nuestro objetivo de un estilo de vida energéticamente eficiente. Gracias por ver. Espero que haya sido interesante e informativo y que les haya gustado. Gracias por ver el video.